La ciudad de Olmos Tras una inspección en la nueva ciudad de Olmos realizada por el Colegio de Arquitectos del Perú en Lambayeque, los profesionales coincidieron que esta no se adecua a los parámetros urbanísticos y que segrega y margina al trabajador del campo que podría habitar en este lugar. Esta es una ciudad que segrega y margina al trabajador del campo a través de una vía separadora que hay, una vía expresa, separa a los habitantes que trabajan en el campo. El decano de esta orden profesional, Eber García, indicó que se carece de equipamientos urbanos como un centro cívico, un local para un colegio, salud, comisarías, mercados, entre otros, calificando la ciudad como un campamento. Pues aquí los equipamientos urbanos como lo que es salud, colegios, a esta nueva ciudad. Y nos hemos dado con la sorpresa que también, como toda nueva ciudad siempre tiene un centro urbano, que es un parque principal. Frente a estos errores técnicos, García Ramírez indicó haber enviado un informe a los representantes del proyecto especial Olmos-Tinajones, recomendando replantear la zonificación de la nueva ciudad de Olmos, contemplando los puntos a mejorar. Que sea un replanteo de la zonificación y del sistema vial, porque esta vía expresa no puede segregar ni puede dividir al poblador. En tanto, indicó que estos errores técnicos se dieron por el apuro de los profesionales que trabajaron este proyecto, aseverando además que no hay antecedentes en el Perú de otra ciudad tan discriminadora como esta.